¡Suscríbete al canal! ...su origen de los campesinos y de la huerta valenciana. Necesitarán aceite de oliva, arroz redondo, es muy importante por el sabor, tomate para freír, ejotes o judías, pimiento rojo, azafrán o colorante rojo, calamares, camarones o gambas. Cuando el aceite esté caliente, ponernos calamares, se mezcla todo bien mezcladito, cuando ya está todo bien mezcladito se pone el arroz, entonces se añade el caldo. ¿Y qué es la talla de esto? ¿Se ha hecho? ¿No? ¿100% aprobado? Muchas gracias. Gracias por esta receta. Para Estrella TV, soy Dulce Ozuna, regresamos con ustedes. Una paella con un vinito tinto marqués de Cáceres, ¿qué andas haciendo? Pero mejor vámonos con El Bazaray que tiene un consejo muy importante.